Todas las drogas provocan adicción Pero no todas las adicciones son provocadas por drogas Te quitan el sueño El alma Te rompen el cuerpo Yo Desde que tengo memoria me he escondido tras las pantallas Y la cosa en peor es cuando en 2012 mi ansiedad estalla Lucha sin fin para enfrentarme a la realidad Y no convertirme en un espectador de un mundo que no es real No sé superar mis problemas para olvidar que este ataque de pánico Olvido mi existencia dentro de un vídeo de YouTube Un clásico, ahora pegado al ordenador Móvil, tele, videojuegos Y nadie en este mundo puede hacer que frene Hoy en día va mejor, pero no va bien Tengo momentos de compulsión que van y vienen He visto ordenador de día y por la noche no para Hasta por la mañana, todo el día pegado al móvil Pero si me llama fingiré, diré que no estaba Y en verano la cosa está jodida En el pueblo no hay wifi He fundido 25 gigas en dos semanas Subiendo fotos pa' que los likes me suban la autoestima Me he convertido en todo lo que odiaba Todo empezó en la ESO Hormonas en revuelo, apenas veo mi rabo duro Ya procuro darle consuelo Un mundo que nunca veré se abre como la pierna de esa diosa ¿Para qué intentar ligar y fracasar si ya conozco este lugar? La vida real me es odiosa Se hace agra y me hace escapar Veo chicas por ahí y pienso en toda la ropa que me gustaría destapar Este talón de Aquiles ha hecho que mi ordenador se llene de troyanos Y ahora mis canciones parece que las hace Necrodamus Me tiento pero no suelto nada Porque alguna parte de mi ser existe esta locura Mientras que el reto grita que le des mano dura Estoy como el culo y ojalá lo estuviese hablando El de Lana Rose Me ibas desfilando en mi mente como los Beatles en Up The Road Este no soy yo, tengo que salir La vida me pone a parir, me refugio en guarradas Antes de dormir lo miro, lo necesito Hasta las 3 de la mañana viendo mamadas Siempre he comido demasiado Con 10 años vaciando sartén En cacerola yo ya enorgulleciéndome de ello Porque eres gilipollas con el paso del tiempo Convirtiéndome en un hombre Me di cuenta que estaba comiendo sin tener hambre Para desahogarme, para desconcentrarme Siento el agujero negro acercarseme No sé qué hacer así que como Como hasta que no quede nada en la mesa Bebo hasta que no quede nada en la botella Hasta que me duela la cabeza Me duele la barriga, ese estrés Siga ahí cuando me despierto Se me pasará cuando como un poco Por un momento parece cierto que vuelvo a empezar La comida quiere salir por donde he entrado Pues la ansiedad lo he comido demasiado Porque es que he comido demasiado Hasta una puta ensalada me repite La ansiedad ha cambiado mi cuerpo, joder Pero no puedo parar Porque es que me encanta comer Joder Ser adicto al micrófono está guay si eres rockin' Pero no lo soy Soy un charlado como Radio Rahim Cabezón, la presión me ha alcanzado Creo que he consumido demasiado Porque ya no me hace lo mismo No sé cuándo ha pasado Empiezo a escribir Respecto a todo lo que me toca vivir Lo quiero describir No puedo, empiezo a enloquecer Ataques de pánico por doquier ¿Qué hago? La música para mí era como un mago ¿A dónde escapa ahora? Mi mente está haciendo estragos Porno, comida, tecnología, vida social Películas, cómics, salvadme de la vida real Pero nada, mira mis gritos silenciosos Mira esos dibujos, esos pezones A que no son preciosos Y sigo A pesar de que no me lleva a ningún sitio